En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dijo a los alcaldes de la entidad que viene con todo para trabajar en coordinación con ellos, para sacar adelante al Estado, y dijo que ya está bien de salud. Nos sentimos con muy buena salud, con muy buen ánimo, a pesar de algunos que ya nos cafeteaban. Así es que no le tenemos miedo a nada de eso, a lo que le tenemos miedo es a la ineptitud, a que nos fueran tachados el día de mañana como sinvergüenzas o como ineficientes. Eso sí a mí me mortifica, me mortifica mucho. En su primera reunión de trabajo tras retomar la gubernatura, Fausto Vallejo se reunió también en Casa de Gobierno con delegados federales, a quienes se invitó a cerrar filas por Michoacán. Buenos días, señor gobernador, les llamo un pequeño saludo. Soy Gerardo Rodríguez Telles. Una reunión muy productiva de coordinación de esfuerzos entre el gobierno federal y el gobierno del Estado en los proyectos que hay que concretar en Michoacán, y sobre todo cerrar filas en torno a mejorar las condiciones de Michoacán y en torno al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Tras una ausencia de casi 100 días de los 180 que le concedió el Congreso, Fausto Vallejo se reunió también con 84 alcaldes, a quienes expresó su apoyo para atenuar la crisis económica. Aquí las instrucciones son de que veamos cómo ahora con el financiamiento que nos empieza a llegar en noviembre, ya de manobras, se pague totalmente la obra convenida del 2011, la del 2012, y obviamente que iniciemos también ya con más aceleridad la entrega de recursos de esta obra convenida. El gobernador reconoció al alcalde de Santa Ana Maya por la huelga de hambre que mantuvo en la Ciudad de México para exigir más ayuda económica para los municipios. Yo saludo al presidente municipal de Santa Ana Maya, que desde distancia lo veíamos, y lo veíamos con mucha simpatía. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo más recursos a la federación para los municipios. Ya se ha dicho que 90 centavos se quedan allá, 5 centavos, entre 5 y 6 centavos llegan a los estados, y los 4 centavos se reparten en más de 1.500 municipios. Esto no nos alcanza para nada. Y llevó allí justamente los senadores de la hacienda municipalista, entonces ellos van a hacer un pronunciamiento, van a hacerlo a través del senador Raúl Morón, para instar al Congreso de la Unión para que destine mayores recursos para el municipio. Fausto Vallejo ofreció reuniones los jueves con alcaldes, representantes de partidos y funcionarios de los tres niveles, para consensuar estrategias a favor de Michoacán. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.